En tus ojos habladores Callaba, tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama era un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie, tú, y no eres lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar El amor con amor y el dolor con dolor se pagan El amor con amor y el dolor con dolor se pagan Si algún día, si algún día vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte si tu suerte cambia Estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba Hasta que mi universo, hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie, tú, y no eres lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, y ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo Tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, insaciable amante, tú, y no eres lo único en el mundo